Música Creo que es un trabajo duro que veníamos haciendo desde varias temporadas y veníamos mejorando, mejorando, aprendiendo y sabíamos que las cosas se nos iban a dar con trabajo La unión del equipo que tenemos, compañerismo, creo que desde la banca nos apoyamos y sabemos que si un jugador no hace las cosas bien, está el otro para hacer las cosas bien y la unión ha sido el éxito de todo esto Logramos el objetivo, tocó dirigir un poco incómodo por las circunstancias y al final logramos coronar Nosotros como equipo consolidado, tal vez desde antes que arrancara un campeonato de primera edición de Fútbol Sala entonces eso nos ha ayudado bastante Música 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 Música